Saluditos, miren aquí desde lo que es la feria, aquí en Leipon, miren saludos Miren este es un troque de objetos Es un carro de café Fritz coffee, cappuccino, iced coffee, breakfast, mocha Saludos Saludos Ice cream, comida mexicana Saludos Quiero ser más feliz Con esta ya me despido Mañana a la misma hora Nos volveremos A ver Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Sueña de mi querer Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Acerca tu pecho al río Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Y así seré más feliz No decirte una cosa Porque conservas ojo en el uso de tus mujeres El que regreso para la cara, prueba la cara Tienes el alma más mexicana Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Guadalacara 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 Y nos damos la paz caliente, sí señor A la pelea de gallos Eso siempre le harás apuesta A la media de San Mar Amor 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 Corazón, corazón, se enamoró esta vez de ti, se enamoró esta vez de ti. Corazón, entre la espada y la pared, ocultando este amor por ti, y tú estás con ella, este amor secreto, que quema fuego lento, amor secreto, procesión que va por dentro. Amor secreto, enamorada de un amigo. Corazón, entre la espada y la pared. Me gusta bailar Y cuando el perro me duele Sobre la reina me gusta Vamos con el cura que ya me quiero casar Porque sea muy bonita pero me gusta bailar Ayer me gusta Me gusta bailar Y cuando el perro me duele Sobre la reina de mi Es lo de a mi Es lo de a mi Es lo de a mi Todos os pareja Todos vamos a pasar Bailar Baila esta cumbia, mueve, mueve las cinturas todos, las manos del alto y grite, grite en todo el cumbio. Baila, baila esta cumbia, ritmo, ritmo sin igual, nadie se queda sentado, todos vamos a bailar. Siento algo que me mueve, un rito que me hace bailar y come, todo su pareja, todos vamos a gozar. Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve las cinturas todos, las manos del alto y grite, grite en todo el cumbio. Baila, baila esta cumbia, ritmo, ritmo sin igual, nadie se queda sentado, todos vamos a bailar. Baila, baila esta cumbia, mueve, 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 mueve Se quede sentado todo Vamos a bailar y baila Baila esta cumbia un ritmo Ritmo sin igual a nadie Se quede sentado y baila Muchas gracias, su amiga Irma López Con mucho gusto, con mucho cariño para todos ustedes Por haberse tomado el tiempo de estar aquí Esperando a ir a otros lados Muchas gracias, esperamos verlos el próximo año Primero Dios, preparando nuevos temas, nuevo vestuario Primero Dios, entonces aquí nos vemos Si así nos llaman, pero por el momento Otra, 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 otra No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Mi pensar que te adoraba eternamente Que a tu lado, como nunca te sentí Mis fuerzas, cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo perdí Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no yo puedo conformarte Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se esperará Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí, que nadie sepa Mi sufrir No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Mi pensar que te adoraba eternamente Que a tu lado, como nunca te sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo perdí Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se esperará Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí, que nadie sepa Mi sufrir ¡Vamos эффdled en tu cuerpo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Amor de mis amores, sigue el trance de quererme No hay cuidado que la gente de tu nombre te dará Llegando con decir que un hombre cambió mi suerte Que burlará de mí, que nadie acepta mi sufrir Que burlará de mí, que nadie acepta mi sufrir Ahora pues rápidamente vamos a pasar a retirar Con una rancherita para comprobar la camarada y un corrido Y con esto pasamos a retirar, vamos con esto que dice Nadie lo quiere, era yo, de que no te enamoraste Y yo no cometí el error, solo te equivocaste Sabiendo quién era yo, aceptaste ser y me amaste Tu cuerpo Y esta luna presentida, te echaste a pedir en tu hierro En mí quisiste adueñarte, escogiste mal momento Hoy en día dejas y yo ya de mí, hoy en día estoy con todo bendito Y yo ya de mí, hoy en día estoy con todo bendito Y yo ya de mí, hoy en día estoy con todo bendito Sabiendo quién era yo, tú te enamoraste Yo no cometí el error, solo te equivocaste Sabiendo quién era yo, aceptaste ser y me amaste Bueno, pues ya con esto vamos a pasar a retirar Lo vamos a dejar con este corrido Muchísimas gracias a mi ingeniero Chingón Diego, muchísimas gracias Se oye arrechinar un cuerno Cambiaron a super cuarenta Una de las que nos enseñan de a dos Había cerveza y perito Pero bien disfrutado de nada A las tres de la mañana Las tareas seguían sonando Celebrando al año nuevo En el resto del rango Se vio la luz Miren el caballito, mirenlo bailando Está dentro del chico El famoso caballito Caballito Ah, ya, ya, ya Mirenlo bailando Eh, ya, ya, ya Mocha, ya, ya Por la alta ¿Nomcha deterioro? O que hay new vivero? Corrió poner Đi ال� collisions a la gachetada Oh, o, o. Quédate Millioní No te quieres robar el beso, esa mano está bien. No, no te quieres robar el beso. No, eso no se vale. No, eso no se vale. Dale, hay que subirla en disco. Saludos, man, aquí es el hotel de la feria de la A4. La gente todavía anda, todavía están los juegos. Saludos, man, ahí está la comida mexicana. Gracias, días. Aquí está el truque café, miren, saludos. El truque café, miren. Están los tajos, pero no hay nada. No hay nada. Que le pedo. Están los tajos, el tajos y la tarjeta. Están los tajos duro, están los tajos. Están los tajos, ¿no? Están los tajos, pues, estás, me haces, ¿está? Están los tajos sonidos. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!